¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sume el puente y utilice las armas contra su propia flota! ¡Conéctese con los SIL y ejecute el plan! ¡Suerte! ¡Prepárense! ¿Por dónde entramos? Por el túnel de Brooklyn Battery Creí que se había colapsado Así es En posición Equipo 4 Aquí metal 01 Prueba de radio a ciegas Cambio Recibido 01 Recibido alto y claro Línea eco segura Tenemos autoridad ejecutiva Un minuto Recibido No empiecen la fiesta sin nosotros Ya casi está Acceso principal abierto No se dispersen Aquí abajo es fácil separarse ¿Se salvaría a alguien? Ya no podemos hacer nada por ellos Mantenga 295 grados Faltan 300 metros Metal 01 Lo tengo en el rastreador Acercándonos al punto de reunión El equipo SIL está ahí delante Ya los veo El submarino se mueve Démonos prisa Recibido Vayan delante Vigilen el sonar Están poniendo minas Frost Atento al sonar Mina Manténgalo firme ¡Derecha, derecha! ¡Otra mina! ¡Despejado! Deténgase Es la hora No hay por acercarnos Oscar 2 A las 8 Tranquilo Espere a que pase Bien, vamos En posición Colocando Colocando Coloque una mina en el submarino Frost Venga Minas armadas Largo Muy bien Prepararemos la salida Fuegos artificiales Dele Overlord Aquí meta el 0-1 El submarino emerge Empieza el asalto Recibido 0-1 Prosiga con el objetivo principal Necesitamos controlar los visiles Un momento Se abre la escondilla El enemigo El enemigo sale por las rodillas Granada Despejado Abajo Defenderemos la superficie ¡Bien! Espejé la zona De todo el que vea Es enemigo Nos reuniremos Abajo ¡Bien! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Tenemos que llegar al fuerte! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cugen misiles! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí está! ¡Adelante! Metal-01 sobre el agua Overlord, misión cumplida Las águilas vuelven a unirro Recibido Metal-01 Compactos confirmados en múltiples objetivos rusos de su zona Amenazas principales neutralizadas Muy bien, este es de manual Ha sido un placer ¡Cállate un corte!